En este tutorial le enseñaremos cómo hacer una calibración de monitor LCD. Haga clic en el menú de inicio y escriba en la caja de búsqueda color calibración de la pantalla. Windows mostrará la aplicación de calibración de color en el resultado de búsqueda. Haga clic en él para abrir la aplicación. Una pantalla de inicio aparecerá justo enfrente de usted. Haga clic en el botón siguiente para continuar. En la siguiente ventana una guía general se mostraría, dándole todos los detalles relacionados con los ajustes de color. Usted puede aprender algunos procedimientos de esta descripción. Sin embargo, si desea que Windows lo haga de forma automática, haga clic en el botón siguiente. Tres cajas con pequeños puntos aparecerán en la pantalla. Estos cuadros muestran ejemplos de la gama. La primera caja de la izquierda muestra una baja gama. El cuadro central muestra el nivel óptimo de gama. Y el último muestra un rango más alto de gama. Con mucho cuidado, ver la mejor opción y memorizar cómo se ve. Una vez hecho esto, haga clic en el botón siguiente. Ahora, en la siguiente pantalla, trate de recordar la mejor configuración para la gama. Hay un control deslizante disponible en el lado izquierdo de la ventana para ajustar el rango de la gama. También puede establecer la configuración predeterminada haciendo clic en el botón Reset. Después de ajustar, haga clic en el botón siguiente. Ahora, una guía completa se mostrará justo enfrente de usted, donde le muestra cómo ajustar manualmente el brillo de la pantalla. Siga estas instrucciones si desea o haga clic en el botón siguiente para continuar con el proceso de calibración. Esta ventana le proporcionará tres ejemplos relacionados con el brillo. La primera imagen de la izquierda muestra una imagen más oscura. La imagen del medio muestra el ajuste perfecto. Y la última muestra el ejemplo de una pantalla brillante. Al igual que en el paso anterior, memorizar el ejemplo con el mejor brillo. Y haga clic en el botón siguiente para continuar. Utilice el teclado para ajustar el brillo de la pantalla. Estos también se pueden ajustar desde los botones en pantalla disponibles en frente de la pantalla LCD. Ajuste el brillo y haga clic en el botón siguiente. Tres ejemplos de los niveles de contraste se muestran a continuación. El primero de la izquierda muestra niveles bajos de contraste. La imagen central muestra el nivel de contraste perfecto. Y la última muestra mayores niveles de contraste. Memorice la configuración y pasar al siguiente paso haciendo clic en el botón siguiente. En el siguiente paso, ajustar el nivel de contraste de la pantalla utilizando los botones en la pantalla, disponibles en el frente de la pantalla LCD. Ajuste de acuerdo con el paso anterior. Después de hacer los ajustes necesarios, haga clic en el botón siguiente para continuar. En el paso siguiente, usted verá un ejemplo de balance de color perfecto. Ahora haga clic en el botón siguiente para ajustar manualmente el balance de color a sí mismo. En este paso, hay tres deslizadores de color disponibles. Estos reguladores pueden ajustar los colores rojo, verde y azul respectivamente. Ajuste las barras de desplazamiento que mejor se adapte a sus preferencias. Y haga clic en el botón siguiente para avanzar al siguiente paso. En el último paso, usted puede comparar su color anterior con ajustes de brillo de la pantalla actual, después de aplicar los ajustes de calibración. Cambie a la vista que más le guste. También existe la opción de tipo de sintonizador clear. Seleccione esta opción para abrir una vez completado el proceso de calibración. Y luego haga clic en el botón finalizar para salir. Clear type es la última opción disponible en Windows que permite que la fuente de pantalla aparezca más brillante y clara. Una vez que la ventana tipo de sintonizador clear se haya abierto, haga clic en la casilla de verificación para activar la opción de tipo claro. Y luego haga clic en el botón siguiente. Deje sus comentarios a continuación o contáctenos vía correo electrónico. Este fue un tutorial de HowTechTV. Gracias por ver.